Tú puedes ser un campeón, claro, tú puedes conocer la técnica física y la puedes llevar a la más alta competición, por ejemplo, y desarrollarte. Pero si tú eres un maestro de verdad, o lo pretendes, tú tienes que conocer de dónde vienes, tienes que conocer el origen, tienes que conocer qué tiene eso que estudias para designar el arte marcial. Kung fu realmente quiere decir lo bien hecho, todo aquello que lleva esfuerzo y trabajo y dedicación para aprender, eso es kung fu. Yo en mi estudio tengo fotografías de maestros de los que he aprendido mucho que ni siquiera conozco, maestros que ni siquiera conozco. Por supuesto los maestros clásicos, yo sigo pensando que a Hichin Funakoshi, a Jigoro Kano, a Moria Yusiba, estos tres maestros tradicionales, los que evidentemente yo no conocí, yo creo que les debemos mucho. Jigoro Kano, a Jigoro Kano, a Jigoro Kano, a Jigoro Kano, ¿Cómo comenzaste tu carrera como artista marcial? Muy temprano, muy joven. Yo comencé la práctica a los 10 años. ¿Tenías 10 años? Tenía 10 años, sí. ¿En España? Sí, sí, en España y además dentro de un colegio que ofrecía tareas extraescolares para los niños y uno de ellos era la defensa personal. Y bueno, ahí me fui introduciendo y probé y hasta hoy. Entonces, ¿y tu arte que elegiste cuál era? ¿Primer arte? Sí, era una... ¿No en defensa personal? No, no, no. En aquella época le llamaban defensa personal quizá un poco por... Tal vez porque la mayoría de la gente no sabría como lo que era, ¿no? Pero era una forma de... Lo que realmente estábamos aprendiendo era Kung Fu Choilifat. Esa fue mi... Sí, esa fue mi base. Y bueno, a pesar de haber hecho otras cosas en mi vida, la base es esa. Y ahí volvimos, ¿no? Cuando se acabó la etapa deportiva. Y ahí seguimos trabajando, investigando, aprendiendo cada día. ¿Cuánto tiempo dedicabas a Kung Fu? Y después, quiero decir, ¿cuándo empezaste competición? O sea, más profesional. Tu carrera más profesional. Sí. Yo siempre he sido un hombre del Kung Fu. Siempre. Pero he investigado otras técnicas, otros maestros, otros estilos. He viajado. Pero... Digamos que un día la competición, los deportes de contacto, me llamaron fuertemente. Me gustaba competir. Empecé a preparar gente también. Entonces, durante mucho tiempo he estado enfocado profesionalmente, por decirlo de alguna manera, en el tema de la competición deportiva. Pero, bueno, uno se hace mayor, va creciendo. Y entonces, pues, el tema deportivo cada día fue descendiendo. Y el tema marcial, pedagógico, incluso histórico, me atrevería a decir, médico, por supuesto, pues fue creciendo. Entonces, la mayor parte de mi tiempo lo he dedicado a la competición deportiva, hasta hace unos años que ya he dejado de hacer. Parte que has competido, también preparabas gente como entrenador. Sí, sí. Principalmente eso, principalmente eso. Yo tuve la... No sé si la suerte o la no suerte de... Que en las diferentes ciudades que yo he vivido no había muchos entrenadores. Entonces, casi sin querer, la gente que compartía conmigo yo... La verdad es que he sido pionero en algunas cosas, ¿no? En la ciudad donde yo vivía, pues no había deportes de contacto. Yo fui el primero. Entonces, de alguna forma, eras tú un poco el que dirigía, ¿no? Y así fui entrenando gente, luego de una ciudad a otra, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no me puedo quejar, no se ha ido bien. Pero como entrenador, ya te digo, llevando gente que ha querido entrenar conmigo. Hay un estilo de Qigong que se llama Luohan. Sí, es correcto, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? ¿De qué consiste? Bueno, quizá deberíamos empezar un poco por la historia, ¿no? El sistema Luohan tiene una gran importancia dentro del estudio de cualquier método de Qigong, pero también de las artes marciales, ¿no? Bueno, nos tendríamos que remontar al siglo VI, cuando un monje hindú, un monje de la India llamado Bodhidharma, al que los chinos llamaron Tamu, con posterioridad, viaja de la India a China con intención de difundir el budismo. Él acaba en la región de Saolín, en Henan, y llega al templo Saolín, a lo que conocemos como templo Saolín. Entonces, él era el 36 patriarca del budismo Mahayana, y acabó creando, fundando el budismo Chan, que es el que hoy se conoce como Zen, el budismo Chan y el budismo Zen es exactamente el mismo. ¿Eso, Zen? Sí, 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 sí. Entonces, él llega al monje con la intención, como te decía, de difundir el budismo, pero, con las prácticas, con los conocimientos médicos que él traía, después de muchos años de meditación, mucho tiempo meditando, lo que hace es, se da cuenta que tanto él, después de estar muchas horas en posiciones meditativas, tanto él como los alumnos, los propios chinos y tal, tenían ciertos problemas físicos, ¿no? Dolores de espalda, de hueso, acuérdate que estamos hablando de una montaña que estaba a la intemperie, ¿no? Con los efectos del clima siempre, el viento, la lluvia, entonces él desarrolla una serie de ejercicios, que es lo que se llama Luohan, aunque en chino Luohan quiere decir muchas cosas, es un nombre que se le atribuye a muchas cosas, pero, en cualquier caso, fue el origen del sistema de Qigong, por decirlo así, del templo Shaolin. ¿Qué ocurre? Que esto no solamente lo aprendieron los monjes, no solamente lo desarrollaron los monjes de Shaolin, sino que como en la antigua, en aquella época había mucho, era muy corrupto, bueno, en aquella época y ahora, ¿no? Pero era muy corrupto el gobierno, muchas personas, muchos peleadores también, muchos luchadores, no solamente se ocultaron en el templo, sino que se hicieron monjes para huir un poco de esto. Entonces empezaron a desarrollar una serie de cualidades y atributos físicos, que fue el origen, el germen de lo que hoy conocemos como artes marciales. Podríamos decir, en un resumen muy... ¿Qué es el verdadero origen de las artes marciales? ¿Qué es el verdadero origen de las artes marciales? Por eso, para nosotros, el Luohan es un sistema muy a tener en cuenta, muy querido, muy respetado, y lo estudiamos en profundidad. Este es el verdadero origen. Luego, hace unos 200 años, el templo fue quemado, y entonces murieron casi todos los monjes, y de los pocos que se salvaron, uno era Choifuk, que fue uno de los maestros del fundador del Choilifat, de Chang Heung, del estilo de Kung Fu Choilifat, que no solamente le enseñó el Kung Fu, por decirlo de alguna forma, sino que le enseñó también esa mal llamada parte interna, que es el sistema Luohan. Entonces, digamos que los practicantes fieles a la tradición del Luohan están bebiendo del agua más pura de las artes marciales. ¿Has entrenado a gente que ha logrado títulos importantes? ¿Como campeón de España? Bueno, hemos conseguido yo, a la hora de cerrar mi currículum deportivo, hemos ganado algunos títulos interesantes, 10 o 12 campeonatos de España, ¿De kickboxing? Sí, 4 títulos de Europa, 4 títulos del mundo, diferentes federaciones, diferentes en femenino y en masculino, el currículum deportivo, no me puedo quejar, no me puedo quejar, pero mis raíces siempre fueron chinas. ¿Y ahora de qué dedicas? Bueno, prácticamente es una, desde hace ya años, es una vuelta a los orígenes, ¿no? He vuelto a estudiar el Choilifat Kung Fu en profundidad, cuando digo he vuelto, yo nunca lo he dejado, simplemente que la competición... Kung Fu y Choilifat, ¿qué diferencia para entender? Bueno, Choilifat es el apellido, por decirlo de alguna forma, Kung Fu solo no es nada, es más, ni siquiera tiene que ver... ¿En China se utiliza esta palabra Kung Fu? Ahora sí, ahora sí, antes no tanto, no tanto... ¿Comercializado? Claro, no tanto para, no tanto para, para designar el arte marcial, Kung Fu realmente quiere decir lo bien hecho, el trabajo, todo lo que lleva esfuerzo y trabajo y dedicación para aprender, eso es Kung Fu, ¿no? Cuando yo era pequeño siempre nos decían, un buen carpintero tiene un buen Kung Fu, ¿no? Porque se trata de eso, ya sabes que dentro de la filosofía china ellos son muy obstinados, ¿no? A la perseverancia, a la... Entonces, eso es realmente lo que quiere decir Kung Fu, que es un término que Occidente adoptó a esas técnicas marciales que ellos realmente le llamaban Gu Shu o Qigong o como queramos... Entonces, Choilifat, digamos que es uno de los estilos más respetados del mundo de Kung Fu, ha estado ganando durante muchos años los torneos al Kao en Asia, es un estilo muy potente, muy respetado. Ellos dicen que es donde camina un chino y Choilifat, ¿no? ¿Choilifat? Sí, Choilifat es... Entonces, pero es uno de tantos estilos, ¿no? Hay muchos estilos de Kung Fu. Wing Chun también es un estilo de Kung Fu, Choilifat, Hungar, Paimei, diferentes estilos. Entonces, digamos que es como el apellido, ¿no? La familia. Has dicho que viajaste en muchos países para buscar un maestro ideal o, bueno, o tu maestro, como dicen que es mi maestro. ¿Tú puedes decir quién es tu maestro principal? Sí, sí. Sí. Mira, yo he sido siempre inquieto, pero no en las artes marciales, en todo. Cuando yo he querido aprender algo, no he ido al sitio más cercano a casa. Me he ido donde creía que estaba. Y si estaba en un país lejano, pues me he ido a buscarlo. ¿A China, a Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. En fin, diferentes países, toda Europa, por ejemplo, ¿no? Pero yo tengo el orgullo y el honor de poder decir que cuando yo hablo de mi maestro, por ejemplo, yo siempre hablo del doctor Gaspar García. Él fue vicepresidente de la Asociación Académica Mundial de Qigong. Era un doctor bastante reconocido, un trabajador incansable del Choilifat y del Lohan, del que ahora hablaremos si quieres. Y, bueno, falleció hace tres años, desgraciadamente, en Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, yo soy uno de sus alumnos técnicamente y, bueno, pues yo tuve una relación muy estrecha con él, muy estrecha con él. Entonces, bueno, cuando yo empecé a estudiar con él directamente, que sería, no sé, no sé, a los 20 años o así, yo ya era discípulo directo de él. Antes había entrenado con otros profesores y, bueno, él conocía todos mis movimientos, donde yo iba, cuando yo, si íbamos a pelear, si teníamos alguna competición. Y yo siempre tuve la sensación... Perdón, ¿eso cuántos años tenías en este momento? Unos 20 aproximadamente. Ah, muy joven. Sí, 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 20, 20 y pocos. Entonces, yo siempre tuve la sensación que lo que buscaba fuera lo tenía muy cerca, ¿no? Y, bueno, la experiencia y la veteranía, pues, al final lo ha confirmado, ¿no? Para mí, cuando yo hablo del gran maestro, esa persona que de verdad ha influenciado en tu vida hasta el punto de cambiarla, fue el doctor Gaspar García, sin ninguna duda. ¿Entonces todo va desde ahí, de chino, de, bueno, chinos, pero de origen de Shaolin? Claro, el origen es, digamos, es el templo, el templo Shaolin. Entonces, bueno, ahí se desarrolla una vertiente, una corriente de chikung muy fuerte, que estaba basada, acuérdate, que Tamo, Bodhidharma, venía de la India, y él pasaba grandes momentos, grandes periodos contemplativos, ¿no? Ahí entra un poco también el budismo, aunque finalmente esto tiene una trascendencia taoísta importante, pero en el origen era mucho mezclarse con la naturaleza y con la observación también, ¿no? Entonces, lo que hace, él crea una serie de ejercicios que se fueron desarrollando con el tiempo, donde se fija mucho en los animales, ¿eh? Como nos han enseñado las películas, el tigre, la grulla, y a partir de ahí... ¿Copiar sus movimientos? Sí, pero también el espíritu. No es lo mismo estirarse como un tigre que estirarse como un tigre, ¿no? Entonces... Entrar en su... Exacto, exacto, ¿no? Entonces, ahí se empieza a desarrollar. Y, bueno, básicamente el estilo que nosotros trabajamos ahora está... Hay más, es más amplio, pero está compuesto de cuatro fases. Entonces, lo que... La primera forma es la popularmente, se conoce popularmente como las 18 manos de Luohan, o las manos de los 18 Luohans, y trata, trabaja principalmente el cuerpo en cuanto a la estructura muscular, las cadenas musculares, huesos rectos, tendones relajados, todo eso es muy importante porque es la base, supone que es la base del sistema. Luego, hay una segunda forma donde se aprende en un nivel más avanzado, que es el Siu Lohan. Siu Lohan es pequeño Luohan, donde ahí no es que el cuerpo no sea importante, pero se le da mucha más atención, se le presta más atención al tema de la respiración. Todo lo que hablamos del Chi, todo este tema, y digamos que el cuerpo acompaña la respiración. Luego tenemos una tercera forma, que es el Dai Lohan. Y el Dai Lohan se hace sentado, el cuerpo no se mueve, no hay pasos, no hay nada, es sentado y está lleno de mudras, y entonces, lo que de verdad cobra importancia ahí es la mente. Si te das cuenta, hay una estructura perfecta, tanto la fisiológica, de las 18 manos del Luohan, como luego dándole esa prioridad a la respiración, una vez que el estudiante es más avanzado, y luego está el Dai Lohan. El Dai Lohan son mudras, mantras, repeticiones, entonces la mente entra en juego por delante de las otras dos características, también la respiración. Y bueno, y como existe otra forma que es el Gu Chi. El Gu Chi realmente es la incorporación de las tres anteriores. ¿Eso qué? ¿Son no estilos? Son las diferentes secciones de las que se compone el estilo, el sistema del Luohan. 18 manos del Luohan, Siu Lohan, Dai Lohan, y la última es el Gu Chi. El Gu Chi es el infinito, es el todo, el nada. Es, digamos que es lo máximo. Entonces, esa forma es consolida, las otras tres. Pero ahí ya estamos hablando de poesía. Ahí estamos hablando donde hay un perfecto control de la respiración, hay un perfecto control de la mente, hay un perfecto control del cuerpo. Y eso lleva muchísimos años, cualquiera, cualquiera de las formas del Luohan lleva mucho tiempo. Pero antes lo hablábamos, ¿sabes? El verdadero gozo está en la práctica. No hay que saber mil formas, mil catas, mil... no, 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 no. Hay que centrarse, hay que desarrollarse. Y es también un cultivo interior, ¿me entiendes? Al final, yo siempre digo que si estiras de la cuerda, lo único que... Vamos a llegar todos a la meditación, ¿no? Es un poco lo que se trata. Ahora yo me doy cuenta, hay mucha gente que está descubriendo cosas nuevas, ¿no? Como esta que estamos hablando, la meditación, las clases de respiración. Todo eso está muy bien, pero lo están descubriendo a través de técnicas que parecen actuales, el mindfulness y todo. Es que es algo nuevo, la gente lo intenta. Y eso son sin ánimo de ofender, ¿no? Pero son, si no sucedáneos, no sé cómo llamarlo, del verdadero origen, que es el que te acabo de contar, ¿no? Entonces, en cualquier caso está bien, ¿no? ¿Qué importa cómo tú descubras algo, no? Si lo descubres y llega a ti a través de una clase de yoga, de meditación, mindfulness, como quieras. Pero la gente tiene que ser consciente que eso tiene muchos siglos. Yo creo que también te ayuda como eres periodista, eres escritor de muchos libros. Estabas redactor de muchas revistas de artes marciales. Como conoces muchísima gente diferente, por eso puedes elegir de todos el arte o maestro que te gusta más. Mira, mi relación con los maestros siempre ha sido muy especial, por varios motivos. Primero, porque los he respetado a todos siempre. Siempre. Te puedo decir que yo en mi estudio tengo fotografías de maestros de los que he aprendido mucho que ni siquiera conozco. Maestros que ni siquiera conozco. Por supuesto, los maestros clásicos, ¿no? Yo sigo pensando que a Hichin Funakoshi, a Jigoro Kano, a Moria Yusiba, estos tres maestros tradicionales, los que evidentemente yo no conocí, yo creo que les debemos mucho. Les debemos mucho. Pero luego yo me he movido por el mundo y he conocido personas, de algunos solamente, no las he conocido personalmente, pero tenemos sus textos, tenemos ese conocimiento, eso que te dijo alguna vez, eso que escuchaste, eso que escribió, que de alguna forma fue significativo en mi vida en este caso. Y yo los sigo respetando como si hubiera entrenado toda la vida con ellos. Entonces sí he podido comparar maestros, pero realmente te diré que el único maestro al que yo he visto caminar sobre sus palabras, predicar con el ejemplo de todo, no solamente como artista marcial, sino como persona que nunca te exigía nada que él no hiciera, ha sido Gaspar García. He conocido maestros muy buenos técnicamente. Lo que hacían con su cuerpo era realmente sorprendente. Pero quizá luego el aspecto mental no era realmente el apropiado o no había nada de espiritualidad, con lo cual han olvidado de verdad todas estas cosas que aprendemos de dónde salen o cuál es el verdadero significado. Y esto no pasaba con él. ¿Pero tú crees que es importante saber de dónde sale? Por ejemplo, Vinchung, si un joven viene a una academia a aprender Vinchung, ¿tiene que saber cosas profundas de este arte? Depende de lo que busque. Busca saber defenderse, normalmente, jóvenes así. Entonces, ¿no? Cualquier sistema es bueno. Entonces, ¿se puede aprender un sistema sin saber fondos, sin saber Qigong, por ejemplo, sistemas de respiración? Sí, pero nunca serás un maestro. Pero un buen campeón, sí. Tú puedes ser un campeón, claro. Tú puedes conocer la técnica física y la puedes llevar a la más alta competición, por ejemplo, y desarrollarte. Pero si tú eres un maestro de verdad o lo pretendes, tú tienes que conocer de dónde vienes, tienes que conocer el origen, tienes que conocer qué tiene eso que estudias, que como cualquier carrera. Al final, las personas que se dedican a las artes marciales profesionalmente es más que una carrera. Pero eso tiene su pedagogía, tiene su psicología, tiene su cuerpo, mente y espíritu del que tanto se ha oído hablar. Entonces, si tú eso no lo tienes, que yo creo que la mayoría de las artes marciales, o muchas artes marciales, para no ofender a nadie, lo han ido perdiendo por el camino. Generalmente porque se han convertido en deportes. Tú puedes mirar el judo tradicional, antiguo, y no es ninguna broma. O el karate, o el taekwondo, que era durísimo al principio. Y cuando eso se ha ido convirtiendo en deporte, especialmente en deporte olímpico, pues evidentemente se han ido retirando muchas cosas que eran peligrosas, y se han ido olvidando de ese otro conocimiento que realmente es la base de todas esas cosas. Al final, muchas técnicas se venden como pura violencia, y no lo son en absoluto. ¿Por qué tú crees que hay buenos competidores, que han logrado buenas medallas y campeonatos, terminan como porteros o de seguridad, y no van a, por ejemplo, transmitir todo lo que saben, todo lo que han aprendido a sus alumnos? ¿Por qué no quieren ni pilarse ya, quieren cerrar y casi olvidar esto? ¿Por qué pasa eso? Mira, yo creo que el cuerpo... Esto pasa como en otros deportes. No necesariamente porque tú hayas sido un buen jugador de fútbol, vas a ser un buen entrenador. Y no necesariamente los que son buenos entrenadores han sido grandes futbolistas, ¿no? Con las artes marciales pasa un poco igual. Pero tal vez es un poco triste darte cuenta que después de una carrera de éxitos deportivos... Si tú ves a algún campeón de Europa tal, y si trabaja, ¿no?, dando clases, dando clases de fitness o, yo qué sé, de seguridad trabajando, es un poco pena. También depende de qué estemos hablando, ¿no? Hay artes marciales muy profundas o deportes de contacto y otros que no lo son tanto, ¿no? Pero todo aquello que tiene una tradición, todas las artes marciales tradicionales, Kung Fu, Karate, todas estas cosas, Aikido, son muy ricos en filosofía, son muy ricos en medicinas, son muy ricos en chinkún, en lo que se llama... se conoce como la parte interna, ¿no? Si tú no has hecho caso a eso, si te has dedicado solamente a dar patadas y puñetazos, cuando llega a cierta edad o cuando el cuerpo no responde... ¿Sabes qué es el problema en esas disciplinas que dices, Vinchung, Aikido, que la gente, jóvenes, vienen para aprender cuanto más rápido. Ellos no quieren gastar toda la vida de principio. Viene y quiere ser entre sus amigos más técnicos y tal. No quiere aprender años tras años Aikido o Vinchung, que, como dices tú, es profundo, viene y es poco a poco. Entonces tiene que ir a otra escuela, porque la nuestra te propone lentitud, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años, nada rápido. Y ese es el trabajo, esa es la metodología. Acuérdate de lo que cuando empezamos a hablar, hablamos de qué es Kung Fu, lo bien hecho. Todo lo que necesita tiempo, espacio y esfuerzo. No es el café instantáneo. Pero eso que estoy diciendo es solo Europa. Por ejemplo, en China, jóvenes no buscan resultados rápidos. Siempre hacen su Qigong, su Tai Chi. Gente, hasta trabajadores con corbatas salen al patio y practican Qigong. ¿Por qué? ¿Eso diferencia de mentalidad? Por supuesto, es una diferencia de mentalidad, pero acuérdate que si hablamos de Qigong, estamos hablando de medicina china. La medicina china es la más antigua del mundo. En consecuencia, es la que más gente ha curado. Occidente, como suele ser habitual, ha rechazado todo esto que ignoraba durante años, cuando ahora tenemos la acupuntura, por ejemplo, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo que te quiero decir es que las raíces del pueblo chino, especialmente, son muy, muy profundas. Evidentemente, a lo largo de los siglos, se ha ido creando una cultura, un caldo de cultivo, donde los practicantes saben muy bien lo que están haciendo, saben el valor. Yo siempre digo, es una cosa mía, no es que sea correcto, pero yo siempre digo que el Qigong es la primera asignatura de la medicina china. Realmente, porque los médicos chinos tradicionales así lo recomiendan, pero ellos tienen perfectamente asumido y comprendido el Qigong y los beneficios del Qigong. Entonces, quizá por eso tienen ese tipo de entrenamiento habitual, diario, constante, repetir, 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 que en Occidente no funciona. Y hay muchos deportes de contacto que se han inventado para que funcionen rápido. ¿Krav Maga? Me atrevería a decir que hasta el kickboxing, por ejemplo. Hablando que tú estabas muchos años entrenador de kickboxing y has ganado campeonatos tú mismo, y como entrenador, y como... ¿La palabra Qigong cómo se traduce? Bueno, Qigong es la terminología antigua, aunque sigue siendo la más conocida. Ahora, el nombre correcto sería decir Qigong. Qi es energía, la energía interna que nosotros llamamos, y Gong es trabajo, o Qung. Qung y Gong es lo mismo, se llama trabajo. Trabajo de energía, de la energía interna del cuerpo. ¿Esta energía cómo se recoge? ¿De respiración o algo más? Es interesante. Bueno, realmente nosotros nos nutrimos de diferentes energías. Los practicantes de chiku, bueno, ya no los practicantes de chiku, porque ya se sabe y científicamente se han hecho muchas demostraciones, ¿no? Pero nosotros nos alimentamos, por ejemplo, de la energía de, por ejemplo, de la naturaleza, del aire, por ejemplo. Sabemos que estar en contornos con árboles, etc., etc., produce cierta energía de la que nosotros nos podemos apropiar. Otra energía es la energía de los alimentos. Sí, bueno, esta energía conocemos todos. Claro, pero también creemos que nosotros hemos nacido con una energía cuando nacemos que nos va a acompañar durante toda la vida, y que en algunos conceptos, en algunos momentos podemos crear más de esa energía y acumularla, pero la podemos trabajar con ella, ¿no? Y ahí es donde entra el chiku, el trabajo de la propia energía. No solamente se trata de generar más energía, sino de saberla acumular y dosificar perfectamente. El chiku es un mundo muy amplio. Acuérdate que los chinos, algunos decían que, los tradicionales, que algunos pensaban, ¿no?, que venimos al mundo con un número determinado de respiraciones y cuando se acaban, se acabó. De una forma o de otra se acabó. Yo, algunos esotéricos creen en estas cosas, ¿no? Pero realmente el chikung es una escuela médica. Hay muchos tipos de chikung, por supuesto, ¿no? Es marcial, tal, pero en el fondo es una escuela médica, ¿no? Entonces, la gran diferencia que hay entre la medicina tradicional china con su primera asignatura, el chikung, y el resto de medicinas, o la occidental, por llamarla así, es la prevención. O sea, los chinos son los primeros que dicen que, oye, si descansas correctamente, si haces ejercicio, si no abusas de algunas cosas, si duermes bien, tu salud va a prevenir, este tipo de cosas van a prevenir muchas enfermedades, ¿no? Occidente lo que hace es ir directamente a la enfermedad y tratar de curarla, ¿no? Pero se olvida del origen a veces. Yo leí que en antigua China, por ejemplo, había una provincia y hay un médico chino. Y aquí, por ejemplo, pagan al médico cuando la gente está mal. Pero en antigua China, al contrario. Todos pagaban un poco cuando están sanos. Cuando uno se pone enfermo, ya no paga al médico. Entonces, el médico está interesado para que siempre todos están sanos. Y nuestro sistema es al revés. El médico está interesado para que cuanto más enfermo, mejor, y gana más. Así es. Sí, y China tiene muchas particularidades, muchas cosas curiosas. Acuérdate que es un país muy, muy antiguo. Entonces, no siempre ha sido así, como tú estás diciendo, pero sí en algunos momentos. Ahora tienen muy separada la medicina, digamos, moderna con la medicina tradicional. Evidentemente, el pueblo chino, si te rompes un pie, no te da una planta para que te cura, o no de momento. Te escayolan o te operan, igual que aquí. Entonces, esa medicina está más pensada, la tradicional está más pensada para la prevención de enfermedades. Aunque sabemos perfectamente que algunos tratamientos de medicina china pueden curar una enfermedad manifiesta, ¿no? Pero principalmente es la prevención. Hablando de energía, yo leí, no me acuerdo dónde, que, como has dicho, que se puede acumular energía. Pero yo leí que no se puede acumular, porque somos personas, los humanos somos como antenas. Entonces, si una antena está bien enfocada, coge más energía. Recibimos, pero no acumulamos. Recibimos y gastamos. Recibimos siempre un círculo. Uno es así. Bajo mi punto de vista, no. Entonces, se puede acumular. Se puede acumular y es fácilmente comprobable cuando practicas Qigong. Pero no solamente eso. Si tú ahora empiezas a correr, vas a gastar energía. Sí. Más de la que tienes, ¿no? Si tú no eres capaz de, en algún momento, volver a recuperar esos niveles de energía. ¿Por qué cuando voy a la playa no gasto mucha energía? Y después de tres horas en la playa voy a casa reventado, muerto. Entonces, naturaleza ha recogido, al revés, he dejado energía, no he renovado energía. ¿O hago mal algo? O quizá eso sea una apariencia nada más, ¿no? Porque yo, es verdad, tú puedes hacer un día de playa, un día de campo. Normalmente, ¿sabes lo que pasa? Cuando hacemos rutinas que no hacemos habitualmente, eso nos cansa. Quizá ir a la playa, el transportarte allí, el llevar cosas, pisar la arena, tumbarte, entrar y salir del mar, volver. O sea, ese tipo de cosas, si las hicieras habitualmente, seguramente no te cansarían tanto, ¿no? Pero tal vez al hacerlo alguna vez, esporádicamente, eso te puede llegar a agotar. Es muy raro que el cuerpo y la mente no reciba algún tipo de energía fuerte estando bajo el sol y con el agua del mar. Acuérdate que el agua y agua, tierra, en fin, los cinco elementos son los que componen la base de esa medicina china, ¿no? De la que hablábamos. ¿Tú crees que si algún deportista que quiere ganar campeonatos y tal, normalmente los jóvenes quieren eso, si aparte de practicar técnicas y todo de fuerza, practica Qigong, ¿va a lograr más? ¿Va a ganar más? Indiscutiblemente. ¿Recomendarías a la gente, a jóvenes, no olvidar de eso? Yo lo pondría también como primera asignatura. O sea, el comprender qué pasa con esa energía de la que hablamos, qué ocurre con los huesos, qué ocurre con los tendones, qué ocurre con la musculatura, cómo se recupera. Está demostradísimo que un competidor de alto nivel lo que más tiene que cuidar es la recuperación. Mira, yo he visto poca gente que cuide tan mal y tan poco la alimentación como los artistas marciales. En cualquier otro deporte, hablemos un poco en términos generales, se tiene muy en cuenta eso. Y se tiene muy en cuenta, esto no son valores absolutos, seguro que hay excepciones y tal, pero tú ves el gran maestro noveno Dan. No cuadra algo. Así de gordo. Oye, esto no era cuerpo, mente. Si no es sumo. Claro, si no es sumo. ¿Veis cómo había excepciones? Entonces, oye, aquí falla algo. En el tema energético pasa igual. Nosotros que somos practicantes de Lohan, el sistema de Lohan, sabemos desde la primera forma, la conocida como las 18 manos de Lohan, intentamos que esos huesos, en el caso de la forma, esos huesos rectos, tendones relajados, las cadenas musculares, vayan perfectamente ordenadas para no dañar el cuerpo. Si yo, cuando practicamos artes marciales, nosotros damos un golpe, un puñetazo, una patada, y no sabemos qué se produce ahí, ni al darlo, ni al recibirlo, tú te crees que vamos a avanzar mucho en nuestra carrera. O sea, al final, todos los deportes de élite lo que llevan es un desgaste. Es un desgaste energético y un desgaste del cuerpo. El cuerpo muchas veces es maltratado y hay que aprender a sanar, hay que regenerar, hay que, como dicen en China, morir con la mayor salud posible. ¿Tú crees que es verdad que hay en China o en India gente que pasa un año por ahí sin comer? ¿Crees en eso? Sí, sí, lo creo. ¿Y por qué no hay vídeos? ¿Por qué no hay demostraciones? ¿Hay escrito? ¿Alguien ha visto? Pero es que yo quiero creer en eso, pero no sé. Si hay vídeo... Lógicamente dice que no puede ser. Bueno, si hay vídeos, si hay demostraciones y no te tienes que ir a la India, ¿eh? Para ver y tocar a esta persona. Sí, sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que cuando tú ves un vídeo, tú ves... Siempre hablamos de manipulaciones y tal. Es verdad que esta corriente del ayuno como única terapia, ¿no? El ayuno yo creo. Eso de verdad es. Claro, pero hay gente muy extrema. ¿Extrema de qué? Hay gente que el ayuno lo estira muchísimo. En la India tienes... En fin, no hablaremos de la India porque nos perderemos en otro mundo, ¿no? Pero es verdad que esta conducta viene de ellos, de la India, pero ha sido traspasado a Oriente entero, China, Japón, Corea. Yo creo mucho en el ayuno y te garantizo, te garantizo porque la he conocido, que hay gente que lleva el ayuno a puntos extremos. Quizá no sea tan tanto como... Porque el cuerpo no puede estar sin beber, ¿no? Hay alguna gente que toma té o toma un poquito de agua para estar hidratado, no se puede... Pero tú refieres... Perdón, ¿ayuno sin agua? No, no, no. Con agua. Vamos a especificar para que gente... Por ejemplo, yo tengo un amigo que hace ayuno. Durante de un mes no come nada, solo agua. Y a veces algo de té. Pero si mete algo de té es ayuno. ¿Sigue siendo ayuno o ya no es ayuno? A ver, el ayuno es la privación de lo que sea, ayuno de todo. Yo, mira, cuando... No solo de comida. No solo... No, no, no. Ahora estábamos hablando de ayuno de comida, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vivía mi maestro tenía algunos trucos con él. Hacíamos ayuno de silencio. Y ninja hacen eso. Que es muy interesante. Perfecto, sí, sí, sí. Privarte de silencio. Pero ¿puedo hablar? No. El ayuno es ayuno. Claro, bueno. Evidentemente, cuando hablamos del cuerpo sabemos que corremos grandes riesgos, ¿no? Con el ayuno. Entonces no conviene ser extremo. Las cosas... Sobre todo hay que tener... Hay que tener cierta... ¿Cómo te diría yo? Cierto equilibrio, ¿no? Porque si no, rompemos las propias leyes, ¿no? Pero explica qué es extremo. Porque yo no... Para uno, el extremo es una semana, para otro, un mes no pasa nada. Bueno, pero tú... Por eso te decía, hay que buscar cierta coherencia y saber dónde estás. Tú eres una persona que llevas practicando ayuno desde pequeño o te vas a iniciar hoy en el ayuno. Ah, bueno. Si te inicias hoy en el ayuno... No puedes estar, de repente, un mes. Vas a enfermar. Vale. ¿Entiendes? Entonces, pero es como todo. Es como si queremos correr, ¿no? Si no somos corredores habituales, pues intentamos hacer 200 kilómetros, vamos a morir en el intento, ¿no? Sin embargo, dirás, oye, pero hay gente que lo hace. Claro. Hay gente que lo hace. Es una técnica más en la que yo creo mucho, por cierto. Pero bueno. Pues muchas gracias por nuestra conversación. Si la gente quiere algo preguntar, por favor, ponte tu pregunta o tu opinión en comentarios y nos vemos con el maestro el próximo día y yo dirijo a esta pregunta o este comentario a él y él te responde. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.